¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla porque yo estoy bien, aquí echándole ganas a toda la vida y como tiene que ser. Ahorita lo que estoy haciendo es empacarlo, porque sí amigos, nos vamos para Toluca, allá tengo que hacer la cobertura de un evento social y pues a ver qué tal nos sale, qué tal me va, ¿no? Pues bueno, ustedes me van a acompañar en este viaje, ustedes van a ser presenciadores de este pequeño evento, de esta pequeña boda, con bautizo y toda la onda. De hecho es la primera vez que veo esta combinación, de que todo se va a hacer en un solo día, así que nos vamos a preparar, estoy preparando lo que es mi maleta, estoy preparando lo que es también mi mentalidad de tiburón papi. Ya ha pasado el intro y toda la onda, pues ya solo queda empacar más cosas, de cómo tiene que ser, prepararnos y toda la onda, porque nos vamos para Toluca, ¿sale? Sin más cosas que agregar, vámonos allá. Y pues bueno, ya estamos aquí en lo que es el lugar de aquí de Toluca. Ya estamos listos, estoy listo para empezar lo que es este día de hoy del evento social que se está por venir en esta ocasión. Ya tenemos aquí mi ropa, acá tengo todo lo demás y principalmente no se me puede olvidar jamás, de los jamáses, jamáses, jamáses. Mi cámara, la cámara, ya tengo todos los productos, ya tengo todo listo para empezar. No se nos puede olvidar nada de esto e incluso, topen por este lado. Ok, vamos a tirar esto a la basura. Ese ya nos sirve. Y aquí tenemos una lámpara, tenemos cargador, batería y una Canon. Esta cámara me va a ayudar para grabar o hacer algunas fotografías, no sé. Pero esta va a ser principalmente para fotografía y esta para video, más que nada. Tengo micrófono, tengo micrófono de jack, de clip, de chícharo, de muchísimas cosas como le suelen decir. Y ya, cada cámara ya tiene su memoria, ya tengo mi flash, con las pilas cargadas. Eso nunca tiene que olvidarse. De hecho, tengo que ponerle las pilas al esclavo. Ya tenemos todo, tengo un estabilizador. ¡Wiii! Ok, y estoy listo para empezar esta jornada de fotografía. Pues vale amigos, amigas. Espero que ustedes disfruten de este pequeño video. Porque, bueno, estoy feliz de estar aquí en este pequeño camino en mi vida. Que la verdad, estaba como que nervioso, estaba como que indeciso de que esto se pudiese cerrar. Debido a que, pues, como es una distancia algo considerable de donde yo vivo, acá a Toluca. Se pudo lograr, se pudo completar. Y este, pues, es uno de mis logros que tengo, la verdad. Pues nada, solo queda disfrutarlo, solo queda echarle ganas a esto. Porque finalmente estamos como que rompiendo fronteras hasta cierto punto. Y en este caso, pues, se agradece porque está haciendo más hacia adelante, ¿no? O sea, estás haciendo que tu trabajo se conozca para más personas y toda la onda. El día de hoy va a ser para el evento social. Pues bueno, amigos y amigas, pues nada más que agregar. Estamos por empezar este video. A darle con todo. Pues bueno, ya estamos aquí esperando lo que es a la parejita y toda la onda. Pues ya estamos listos, ya estoy listo. Para empezar con esto, que es esta cobertura de evento. Boda, bolsillo y así. Solo esperamos a que llegue. Voy a hacer unas tomas panorámicas, unas tomas generales del lugar. Justamente para ir teniendo material, para ir creando la preproducción del video. Y posteriormente, pues ya, tengamos todo listo para la producción. Y luego la postproducción y a ver qué tal nos sale. Pues acompáñenme con esta pequeña aventura. Y pues ahí vamos. Chao. 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 Música Pues bueno, ya estamos ahorita en el lugar donde es el evento Ya estamos en espera solo para... La gente ya está comiendo, ya está disfrutando Y pues está delicioso, o sea, está delicioso Estamos en un restaurante de comida de cortes de carne y todo eso Y todo es delicioso Pues bueno, yo corto aquí tanquitos Yo voy a comer, voy a aprovechar el tiempo que tengo Aquí es lo que empieza el brindis y todo para probar, ¿sale? Estamos en contexto, pero no en contexto Pero sigan disfrutando de este video ¡Chao! 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 Pues bueno, amigos Y así ya terminó lo que es el evento oficial Ya de hecho, ya ha dicho el libro que van a poder llegar Porque estamos en este lado Y pues ya, a continuar con lo que sí ¿Vale? Espero que les haya gustado este video Espero que les haya entretenido un poco Porque a mí me gustó estar aquí en este lado Pues fue un reto para mí Haber cumplido en la turma Desde la turma Desde la turma Así que nada Que se limite Las cosas también bien Y gracias a todos Y todo quedó de maravilla Pues ahorita La turma No puedo ni hacerse La turma Y así Y así Dale vale amigos Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse desde la derecha arriba Compartan Y así ¿Vale? Muchas gracias Y si bien Sin duda Que la turma Sucia Tierra ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos y amigas pues ya estoy aquí Aparecí mágicamente con el poder de la edición en la cama Ya estoy listo para meterme a duchar Quería ir a cenar pero no encontré tacos Así que ya me voy a conformar con lo que traigo Ya mañana desayunaré algo tempranito Porque me tengo que mover Pues bueno espero que les haya gustado este video Espero que hayan disfrutado de este pequeño contenido Quise hacer algo diferente Ya que aproveché la oportunidad de que tuve un evento social que cubrir Acá en Toluca Y pues la verdad estoy agradecido con todo lo que está saliendo Poco a poquito todas las cosas que salen No lo esperaba la verdad no esperaba que se confirman ciertas cosas Pero bueno estoy agradecido Hay que seguir echándole ganas A pesar de las adversidades pues No lo esperaba la verdad no esperaba que serefbedingt en el cuidado del auto Y toda esa committee en la Sesне Pero no esperaba de estar en cuenta